Ahora para entrar a nuestro bloque de conclusiones, para combinar el programa, queremos escuchar un mensaje de lo que dice la doctora Cindy Palma a todos esos jóvenes que se inspiran cada día más por la ciencia y que sí se puede sobresalir. Sí, si yo pudiera darle un mensaje a la juventud hondureña, hoy en día es que avanzamos saliéndonos de nuestra zona de confort. Muchas veces es necesario que nos salgamos de lo que conocemos, de lo que nos parece agradable y retarnos, probar hasta dónde podemos. Porque una vez que logramos dar ese siguiente paso y ver, yo soy capaz de, por ejemplo, llevar clases en otro idioma, ¿de qué más soy capaz? Soy capaz de redactar en otro idioma, ¿de qué más soy capaz? Soy capaz de convertirme en trilingüe. Y saber, como le decía ahorita, que tanto las niñas como los niños tienen un lugar en la mesa en temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Necesitamos sacar adelante a nuestro país. Honduras todavía se considera un país en vías de desarrollo. Y la única forma en la que podemos salir adelante es con educación, con apoyo del gobierno hacia nuestros padres, primeramente, y que nuestros padres, entonces, apoyen a la juventud para salir adelante. Se puede, no es fácil, pero tampoco es imposible. Gracias por ver el video.